La prueba de ciudadanía cambiará muy pronto. USCIS ha introducido importantes modificaciones al examen de ciudadanía estadounidense. Por si no lo sabe, USCIS es la agencia gubernamental encargada del proceso de naturalización. En este video aprenderá exactamente qué cambiará en el examen de ciudadanía. Explicaré detalladamente los nuevos formatos del test oral y del test de cívica. ¿De acuerdo? ¡Empecemos! Escuché que la prueba de ciudadanía cambiará muy pronto. ¿Es verdad? Sí, la prueba de ciudadanía cambiará muy pronto. De hecho, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva en febrero de 2021 que incluía una directiva para modificar las secciones de inglés y cívica de la prueba de ciudadanía. El 15 de diciembre de 2022, USCIS informó al público que la estructura de la prueba de ciudadanía cambiará. Es importante saber que esta no es la primera vez que el gobierno cambia o intenta cambiar la prueba de naturalización. Por ejemplo, la prueba de cívica actual se introdujo en septiembre de 2007. Si recuerda, la administración del presidente Trump introdujo una nueva prueba de cívica en diciembre de 2020, pero esa prueba fue cancelada posteriormente por la administración del presidente Biden. ¿Puede explicar la diferencia entre la prueba de ciudadanía actual y la nueva prueba de ciudadanía? En primer lugar, es importante comprender la estructura de la prueba de ciudadanía actual. La prueba actual tiene cuatro partes. Uno. El test de cívica. Durante la prueba de cívica, el oficial le hará un máximo de 10 preguntas. Las 10 preguntas se eligen al azar de la lista oficial de 100 preguntas de cívica. Pasará el examen de cívica si responde correctamente a seis preguntas. Debe saber que la prueba de cívica actual es una prueba oral. Esto significa que el oficial le hará preguntas en voz alta y usted también deberá responderlas en voz alta sin mirar ningún documento. Así que todas las respuestas que dé deben provenir de su memoria. Dos. El test de lectura. Durante la prueba de lectura, el oficial de USCIS le mostrará una oración escrita en una tableta y le pedirá que la lea en voz alta. Tendrá tres oportunidades para leer correctamente una frase. Tres. El test de escritura. Durante esta prueba, el oficial de USCIS dictará una oración y le pedirá que la escriba en una tableta. Utilizará un bolígrafo especial para escribir su frase en la tableta. Esto significa que no podrá utilizar el teclado de la tableta para escribir su respuesta. También tendrá tres oportunidades para escribir correctamente una oración. Cuatro. El test oral. Durante la prueba oral, el oficial le hará las preguntas que se encuentran en su solicitud de naturalización N-400. El oficial también le dará instrucciones básicas en inglés durante su entrevista. Al final de la entrevista, el oficial decidirá si su nivel de habla y comprensión del idioma inglés es aceptable. Ahora que he explicado la estructura del examen actual, voy a hablar sobre el nuevo examen de ciudadanía. La nueva prueba de ciudadanía también tendrá las mismas cuatro secciones que la prueba actual. Pruebas de educación cívica, lectura, escritura y expresión oral. La prueba de lectura y la prueba de escritura no cambiarán. Permítame repetirlo. La prueba de lectura y la prueba de escritura no cambiarán. Esto significa que estas dos pruebas serán exactamente iguales a la prueba actual. Sin embargo, las estructuras de las pruebas de expresión oral y de educación cívica cambiarán fundamentalmente. Esto significa que la nueva prueba de expresión oral y la nueva prueba de cívica serán totalmente diferentes a las que tenemos actualmente. ¿Cuál será la estructura de la nueva prueba oral? La nueva prueba oral será una prueba formal. Esto significa que los solicitantes podrán conocer de antemano los tipos de preguntas que el oficial puede hacerles. En la prueba oral actual, las preguntas se extraen de la aplicación N-400, pero ya no será así en la nueva prueba oral. Las preguntas de la nueva prueba oral se basarán en fotografías. El oficial le mostrará una fotografía en color y le pedirá que describa lo que ve en esa fotografía. Luego, utilizará frases sencillas en inglés para describir claramente la escena de la fotografía. En general, las fotografías que se utilizarán en la nueva prueba de conversación serán sobre el clima, la comida o las actividades diarias. ¿De dónde salen estas fotografías? USCIS publicará en su sitio web una colección de unas 50 fotografías. Esto le dará a cada solicitante la oportunidad de estudiarlas antes de la entrevista. Las fotografías tratarán sobre diferentes situaciones de las actividades diarias. Una ventaja de esta estrategia es que tendrá la oportunidad de practicar el examen oral con estas fotografías antes de su entrevista. ¿Durante la nueva prueba oral, me mostrará el oficial las 50 fotografías? Esta es una pregunta interesante. Durante la nueva prueba oral, el oficial no le mostrará las 50 fotografías. El oficial elegirá una fotografía al azar de la colección de las 50 fotografías oficiales. Luego, el oficial le pedirá que describa la escena en esa fotografía. Tendrá tres oportunidades para describir correctamente una fotografía. Esto significa que si el oficial le muestra una fotografía y usted no puede describirla correctamente, el oficial elegirá una segunda fotografía. Si no puede explicar correctamente la escena en la segunda fotografía, el oficial le mostrará una tercera y última fotografía para describirla. Pasará el nuevo examen de expresión oral si describe correctamente la escena de una fotografía. En ese caso, el oficial no le mostrará otra fotografía porque ya pasó la nueva prueba de expresión oral. También debo mencionar que hay muchas preguntas que USCIS todavía no ha respondido. Por ejemplo, todavía no sabemos qué considerará un oficial una descripción aceptable de una fotografía. Tampoco sabemos cuántas frases debe utilizar un solicitante para describir correctamente una escena en una fotografía. Espero que USCIS nos dé respuestas a estas preguntas muy pronto. ¿Puede mostrarme una pregunta del nuevo examen oral? Por supuesto. El oficial puede mostrarle la siguiente fotografía. Oficial. Un solicitante puede decir lo siguiente. A man washes his car. Un hombre lava su automóvil. O A man is washing his car. Un hombre está lavando su automóvil. Pongamos otro ejemplo. El oficial puede mostrarle la siguiente fotografía. Oficial. Por favor, describa lo que ve en esta fotografía. Por favor, describa lo que ve en esta fotografía. Puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, A woman is working on a computer. Una mujer está trabajando en una computadora. O Una mujer trabaja en una computadora. Como mencioné anteriormente, aún no sabemos si un solicitante solo necesitaría una oración para describir una fotografía. ¿Qué pasará si un solicitante aprueba el nuevo examen oral, pero no puede responder las preguntas de la entrevista en inglés? ¿Qué pasará si un solicitante aprueba el nuevo examen oral? ¿Qué pasará si un solicitante aprueba el nuevo examen oral? ¿Qué pasará si un solicitante aprueba el nuevo examen oral? Esta es una muy buena pregunta. En primer lugar, es importante saber que los solicitantes de naturalización seguirán respondiendo preguntas sobre sus solicitudes N-400 porque es parte de la prueba de elegibilidad. Esto significa que USCIS aún verificará si usted cumple con todas las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. Ahora, debido a la estructura de la nueva prueba de expresión oral, un solicitante puede aprobarla fácilmente si estudia las 50 fotografías que publicará el gobierno. Sin embargo, incluso si un solicitante aprueba la nueva prueba oral, no significa que podrá responder las preguntas básicas de la solicitud N-400 en inglés. Por ejemplo, estudiar para el nuevo examen oral no ayudará a los solicitantes a responder las siguientes preguntas. Oficial ¿Alguna vez no ha presentado una declaración de impuestos federales, estatales o locales desde que se convirtió en residente permanente legal? O ¿Cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? Hasta el momento, USCIS no ha explicado cómo se resolverá este problema. He asistido a muchas reuniones donde representantes de USCIS hablaban sobre la nueva prueba de ciudadanía, pero nadie pudo dar una respuesta clara a esta pregunta. Espero que sepamos muy pronto qué planea hacer USCIS en ese caso. ¿Cuáles son los cambios que está haciendo el gobierno al examen de Cívica? La nueva prueba de Educación Cívica será completamente diferente a su estructura actual. El principal cambio es que la prueba de Cívica ya no será una prueba oral. Esto significa que el oficial ya no le hará preguntas en voz alta. El nuevo examen de Educación Cívica será de opción múltiple. Voy a explicar qué es un examen de opción múltiple para que todos entiendan de qué estoy hablando. Durante una prueba de opción múltiple, verá diferentes respuestas después de cada pregunta. En este caso, se le darán cuatro opciones de respuesta. Sin embargo, solamente una de estas cuatro opciones de respuesta será la respuesta correcta. Luego debe elegir la respuesta correcta para cada pregunta. Este es un ejemplo de una pregunta de opción múltiple para el examen de Educación Cívica. Pregunta ¿Qué enmienda otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos? Después de cada pregunta, verá cuatro opciones de respuesta. En este caso, por ejemplo, A. Primera enmienda B. Segunda enmienda C. Décimocuarta enmienda D. Décimoquinta enmienda Luego seleccionará la respuesta correcta entre estas cuatro opciones de respuesta. Ahora, para responder a su pregunta, debe saber que el cambio más importante en el examen de ciudadanía es que el examen de Cívica ya no será un examen oral. El nuevo examen de Educación Cívica será de opción múltiple. El oficial le dará una tableta, como un iPad, y usted leerá y responderá las preguntas de Educación Cívica en esa tableta. ¿Cuántas preguntas habrá en el nuevo examen de Educación Cívica? Aún no sabemos el número exacto de preguntas que habrá en el nuevo examen de Educación Cívica. Sin embargo, USCIS planea tener 100 preguntas de Educación Cívica, pero no hay nada oficial en este momento. La mayoría de las preguntas del nuevo examen de Educación Cívica se tomarán del examen actual. Se seleccionarán otras preguntas de las pruebas de ciudadanía de 1986 y 2020. También habrá algunas preguntas nuevas. ¿Cuántas preguntas deberá responder correctamente un solicitante para aprobar el examen de Educación Cívica? El día de la entrevista responderá 10 preguntas. El oficial de USCIS le entregará una tableta durante el examen de Educación Cívica. Cuando aparezca una pregunta en la tableta, la leerá y elegirá la respuesta correcta. Después de responder una pregunta, debe confirmar su respuesta y la siguiente pregunta aparecerá en la pantalla. Después de que termine de responder 10 preguntas, el oficial de USCIS le dirá la cantidad de preguntas que respondió correctamente. Pasará el examen si responde correctamente al menos 6 preguntas. Es importante saber que las 10 preguntas que responderá serán seleccionadas al azar de la lista de preguntas oficiales. ¿Vamos a recordar todas las respuestas a preguntas que tienen más de una respuesta? Esta es una pregunta interesante. Antes de responder a su pregunta, voy a poner un ejemplo. Consideremos la siguiente pregunta. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? La mayoría de los solicitantes responderán correctamente a esta pregunta diciendo, por ejemplo, imprimir dinero. Sin embargo, en el nuevo examen de educación cívica, este es un ejemplo de lo que un solicitante puede ver. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Cuando mira estas cuatro opciones de respuesta, nota que la respuesta imprimir dinero no es una opción, pero hay una respuesta correcta entre estas opciones. ¿Aún es capaz de responder correctamente la pregunta? Esta es la razón por la que debe memorizar todas las respuestas para estar listo para el nuevo examen de educación cívica. En el caso de la pregunta de nuestro ejemplo, debe aprender las cuatro respuestas correctas que están escritas en la lista oficial de preguntas. Entonces, si una pregunta de la nueva prueba de ciudadanía tiene más de una respuesta correcta, debe aprender y memorizar todas las respuestas para estar listo el día de su entrevista. En mi opinión, esto será un problema importante para muchos solicitantes porque, en el examen de educación cívica actual, solo tiene que estudiar la respuesta que le resulte más fácil de recordar. ¿Cambiarán la prueba de lectura y la prueba de escritura? Las pruebas de lectura y escritura no cambiarán. Las partes del examen de ciudadanía que cambiarán son las pruebas de expresión oral y cívica. ¿Cuándo publicará el gobierno la nueva prueba? USCIS planea introducir la nueva prueba en la segunda mitad de 2024, es decir, después del mes de junio de 2024. Actualmente, el gobierno está aprobando las nuevas preguntas para asegurarse de que sean apropiadas para una prueba de ciudadanía. ¿El gobierno también cambiará los requisitos para los solicitantes que pueden tener su entrevista de ciudadanía en español? USCIS no cambiará los requisitos para los solicitantes que califiquen para tener su entrevista de ciudadanía en español. USCIS seguirá usando las siguientes tres reglas para determinar si un solicitante puede tener la entrevista de ciudadanía en español. La regla 50-20, la regla 55-15 y la regla 65-20. Es importante saber que la administración del presidente Biden no puede cambiar estas reglas porque están escritas en una ley. Solo el Congreso puede cambiar estas reglas votando una nueva ley. Si desea saber más sobre estas reglas, por favor haga clic en el enlace correspondiente en la sección de información debajo de este video. ¿Qué pasará con los solicitantes que califiquen para hacer su prueba de ciudadanía en español? ¿También tomarán la nueva prueba de ciudadanía en español? Si califica para tener su entrevista de ciudadanía en español, tomará el nuevo examen de cívica en español. Esto significa que las preguntas de cívica y las opciones de respuesta que verá en la tableta estarán escritas en español. Si califico para hacer mi prueba de ciudadanía en español, ¿también tomaré la nueva prueba oral? Si califica para tener su entrevista de naturalización en español, no tomará el nuevo examen oral. Tampoco tomará las pruebas de lectura y escritura. Estas pruebas son solamente para solicitantes que tengan su entrevista en inglés. Esto significa que el único examen que realizará el día de su entrevista será el examen de educación cívica. Ya solicité la naturalización. ¿Qué examen haré? ¿El examen actual o el nuevo? En general, cuando el gobierno introduce una nueva prueba de ciudadanía, esto es lo que sucede. 1. Los solicitantes que solicitaron la ciudadanía antes de publicarse el nuevo examen tomarán el examen anterior. 2. Quienes soliciten la ciudadanía después de publicarse el nuevo examen tomarán el nuevo examen. Así que, en su caso, tomará el examen actual porque ya solicitó la ciudadanía. Es importante tener en cuenta que USCIS dará recomendaciones oficiales tan pronto como publica en la nueva prueba. Antes de finalizar este video, por favor responda a la siguiente pregunta. ¿Qué prueba le gusta más? ¿La prueba de ciudadanía actual o la nueva prueba de ciudadanía? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.